Continuamos en Noticias al Punto y les pido que me acompañe en este momento a un viaje internacional. Vamos a ir y regresamos en breve. Usted tome su maleta solamente y volvemos de inmediato. Aquí estamos para llegar a Venezuela, en este país de Sudamérica, donde la oposición ha puesto fin en este día al gobierno interino de Juan Guaidó, lo que fue celebrado como una victoria total por el gobernante chavismo. Seis días después de haber votado a favor de eliminar el interinato, la oposición eligió vía videoconferencia una nueva directiva para el simbólico parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende con el apoyo de Estados Unidos pese a que su mandato terminó en 2021, cuando el chavismo recuperó el control del poder legislativo. Dinora Figuera, quien vive en España, fue electa en lugar de Guaidó a la cabeza de ese foro. Presidente del parlamento chavista festeja en ese momento, ya que esto lo han determinado como una victoria. Poco después, en la sede del Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional en Funciones, controlada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, ratificaba como su presidente a Jorge Rodríguez. La inflación en Venezuela sobrepasó el 300% en el 2022, según estimaciones divulgadas por organizaciones privadas, referentes ante la falta de cifras oficiales. La ONG, Centro de Difusión del Conocimiento Económico, se dice, estimó una inflación acumulada de 310,33% el año pasado, con el sector de alimentos como uno de los más afectados, con alzas de precios que alcanzaron hasta el 332%, se dice, dio cuenta, además de un aumento del costo de la vida en dólares de 27,01% a lo largo del año pasado, producto de que la inflación ha sido mayor que la depresión o la depreciación de la golpeada moneda local, el Bolívar, con respecto a la divisa estadounidense, aunque aseguran que las informaciones oficiales no van a dar la realidad. Los bombardeos continuaron este viernes a ambos lados del frente de Mahmud, epicentro de los combates en el este de Ucrania y en otras localidades del país, a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia con motivo a la Navidad Ortodoxa. Según se escucharon disparos con artillería desde las dos partes del frente de Mahmud, una ciudad con calles en gran parte destruidas y desiertas, después del inicio teórico del alto al fuego a las 9 de la mañana, aunque su intensidad era menor que en los días anteriores. La presidenta del Perú, Dima Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó al diálogo a quienes bloqueaban vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia. Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron desde el miércoles pasado, tras un suceso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, quien asumió hace casi un mes, además del cierre del Congreso y el adelanto inmediato de las elecciones. Boluarte criticó los bloqueos de carreteras que se extienden por segundo día consecutivo, complicando las actividades económicas y turismo. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, el jueves en la tarde, se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país. Los republicanos volvieron a fracasar en elegir un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos luego de tres días de parálisis provocada por un puñado de miembros de derecha. Favorito para suceder a la demócrata Nancy Pelosi, el republicano Kevin McCartney, intentó tender la mano y hacer concesiones a la veintena de representantes electos afines al exmandatario Donald Trump, que lo resisten, pero sus fuerzas y sus esfuerzos fueron en vano, pues no reunió el apoyo necesario tras 11 votaciones. El príncipe Enrique, hijo menor del rey Charles III de Inglaterra, fue acusado este viernes de querer demoler la familia real británica con las explosivas revelaciones contenidas en sus memorias, filtradas días antes de su publicación a cuatro meses de su coronación o de la coronación de su padre. Titulada Spare o en la sombra en español, esta autobiografía de unas 500 páginas verá la luz a nivel mundial el 10 de enero en un contexto de fuerte tensión en el seno de la monarquía británica. Esta se esfuerza por modernizar su imagen desde la muerte de la reina Elizabeth II en septiembre pasado, pero se ha visto ensarzada en controversias como los comentarios racistas de una madrina del príncipe Guillermo, hermano mayor de Enrique y heredero al trono. Los conflictos se van a intensificar y algunos expertos aseguran que la muerte de la reina Elizabeth II podría marcar en algunas décadas el término o el final de la monarquía del Reino Unido, que para muchos simplemente es un gasto de los miembros, de los ciudadanos de todo el Reino Unido, pues no funcionaría absolutamente para nada y tendría una esencia de dictadura de una monarquía sencillamente infuncional. Para otros es favorable, pues da grandeza, mantiene una hegemonía de un reinado que se ha durado y perdurado a través de los siglos. Sin embargo, algunos entienden que en algunas décadas llegaría a su final. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en sintonía. Estaremos como siempre en la próxima entrega aquí en Noticias al Punto. Usted manténgase en contacto con Luna TV Canal 53 y pase buen fin de semana largo. Nos vemos en la próxima.